Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara el universo a través de tu horóscopo semanal. Comenzaremos con el mensaje angelical para ti, signo de escorpión. Antes que nada quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Amigos, te dicen los ángeles que para esta semana te estará acompañando este maravilloso ser de la entrega y la liberación. Entrega tus emociones, libérate de todas esas ataduras del pasado que no te han permitido avanzar, que no te han permitido caminar sobre un muy buen lugar. Siempre te has quedado atrás, atrás en emociones, no cierras círculos. Así que esta semana este maravilloso ángel estará presente en tu vida y te estará diciendo cómo actuar, te estará guiando para que empieces a liberar todas esas emociones, para que te empieces a entregar todo lo que hagas. Hazlo con amor, con fe, con ganas de superación y siempre algo muy importante, hazlo por ti, no por los demás. Todo lo que hagas, hazlo por ti. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en el trabajo y en tu ámbito general. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que tienes que poner en calma tu mente. Tú piensas mucho, te haces muchas ideas, te haces muchas historias que no son. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de iniciar una nueva relación en amor, en pareja, lo estás llevando todo de una manera equivocada porque estás poniendo en tu mente ideas, historias, situaciones que realmente no son así. Te estás preocupando mucho por agradar a la persona a la que apenas empiezas a conocer. Esto no debe de ser así. Tú debes de ser una persona normal, auténtico, auténtica y si le agradas tal cual eres, así es como va a continuar en la relación. Pero es muy importante que realmente seas tú y que de igual manera te des cuenta cómo es la persona con la que tú empiezas a salir o empiezas a convivir. Y en base a ello tú vas a tomar tu decisión de continuar o saber si es una buena relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, tienes que calmar tu mente. Tu mente es la que te está traicionando, tu mente es la que te está agobiando y es la que está generando los conflictos en tu relación. Así que debes de tener la mente tranquila, calmada, para poder solucionar los conflictos que estás viviendo dentro de tu relación para darles una mejor solución. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que no te preocupes por el tiempo de soltería tan prolongado que ya llevas. No es momento de empezar una relación. En el momento en el que tú comiences una relación es porque ya te diste cuenta en qué has fallado en tus relaciones pasadas. Ya te diste cuenta qué es lo que debes de modificar en ti, cambios de juicios y actitudes. Empezar a ser feliz contigo mismo, contigo misma, vivir para ti y posteriormente empezar a vivir para los demás. En ese momento que calmes tu mente, que cambies tu ansiedad, el universo te va a poner en tu camino al amor indicado. Ahora vamos con la cuestión del trabajo. Tú tienes una nueva visión. Aquí te dice el universo que en tu trabajo estás teniendo una visión totalmente diferente. Ya te diste cuenta que todavía hay oportunidades para crecer dentro de la empresa en donde te encuentras. Y lo único que tienes que hacer es dedicarte a trabajar. Hoy tienes que dejar a un lado los chismes, tienes que dejar a un lado la apatía, tienes que dejar a un lado la idea de la rutina, de que todo ha sido rutinario. No, no es cierto. Es dependiendo la actitud de cómo te levantes todas las mañanas, salgas a trabajar, llegues a tu empresa, a tu lugar de trabajo y empieces a desempeñar todo, todas las cuestiones en las que se te pide o que la misma empresa te pide que soluciones que desarrolles. Así que tú tienes una nueva visión, estás implementando nuevas técnicas de trabajo, vas por muy buen camino. El universo te lo va a recompensar al final de la semana y vas a ver que vas a comenzar a tener mucho éxito y prosperidad en el área laboral. Para los que tienen negocio, les dice el universo que esa visión que tú tienes de no quedarte estancado, de darle un aire fresco a tu negocio, es una muy buena idea. Y eso te va a rendir grandes, grandes frutos al término de esta semana. Así que procura que no se quede únicamente en la mente, en la idea, que realmente le pongas acción, le des vida a esa idea como en un pasado fue tu sueño de poner un negocio, ahora ya es una realidad. Así de igual manera esta visión que tú tienes de darle un aire fresco al negocio es muy buena semana para que comiences a poner en práctica todas esas ideas que tienes. Para los que todavía no consiguen trabajo, les dice el universo que esta semana estarás encontrando el trabajo indicado porque tú tienes una visión diferente, tú quieres un trabajo totalmente diferente y sabes que eres capaz para tener un trabajo totalmente distinto a lo que tú venías haciendo o a lo que venías buscando. En general te dice el universo que hay muchas posibilidades de que salgas adelante en todos los ámbitos de tu vida, en el ámbito amoroso, en el ámbito profesional, económico, de éxito, de salud. Incluso en el ámbito espiritual hay muchas posibilidades, el terreno está 100% limpio, libre, hay mucha luz a tu alrededor. Aprovechate esta semana que estás brillando con la energía del sol, estás brillando con la protección, estás brillando con esta maravillosa energía universal que te está dando esa apertura para poder hacer lo que realmente quieras. Porque todo lo que quieres hacer ya lo has venido pensando, lo has venido planeando y eso te va a dar grandes frutos a lo largo de esta semana. Muchas felicidades por todas estas posibilidades, está en ti que realmente empieces a darle vida a todo lo que estás pensando, a todo lo que estás sintiendo para que veas los resultados que te van a dar a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 233, el color de la suerte es el verde en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.